Póngale la lua a la negra para que ella vea como que el negro morilón este de guachinene está cantando Como es que tú le dices cuando llega a la casa Por el mundo he pasado, perdido, mira otra negra, tantos años Y a ti quiero regresar, canto en negra Saca quien hay en la cama morena Saca quien hay en la cama morena Saca quien hay en la cama morena Saca a la negrita, saca pa' fuera Pa' Puerto Rico me voy, por lo dichoto que estoy Y el sabor que te brindé Negra yo te quiero ver Saca quien hay en la cama morena 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 Mamá rica y coge lo que sea Yo soy un negro que canto, negrona Y vente conmigo a que venga Mirado que el gordo y calvo se está quedando Porque no trabaja en pareja Que no se pare el sol, mamita Yo te digo, vive de ti, que es lo que sea Ya que esa cosa fea de al lado tuyo, mamita rica Te doy lo que sea Ese gordo tú lo quieres ser mi hermano, mamá rica No, no, no Salsa Sopla, Luis Luis Coluca Música Sácalo Sácalo, 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 sácalo pa' afuera Y digo, mami, que yo te paseo por Cali, por la quinta cuando sea Yo te llevo a panse después, mamita rica, de una borrachera Si no nos vamos a Nueva Aventura en la galería, un salto sueñando Ese tipo es un barato, yo te digo, mamita rica, no te conviene Mire, negra, doña Ana, que canta, mamita, todo lo que tiene Sácalo, 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 sácalo Sácalo, 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 sácalo ¡Sácalo, sácalo, sácalo!